La muerte y los sueños De cabal, tan estrellas De amor, de aire, de relleno De relleno, de noche Mi rey, quien les rinde Verá que pagulo Mensajes en una botella Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuerte y dispá La señal de los sueños Lo protocolario En el caso de incendio promedor Venirte de vera Lo siento si encuentro el momento y destrozo En el caso de incendio promedor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y marchando por delante Y marchando por delante En el caso de incendio promedor En el caso de incendio promedor Cargaleando la nave, su mejilla su cuerpo ¡Se quemará! Cargaleando la nave, su mejilla su cuerpo ¡Se quemará! Cargales y piedras van A reconfigurarme De la personalidad ¡Oh!